¡Eh, Jack! ¿Piensas tomarte esa copa o no? ¿Y tú piensas cerrar la boca y meterte en tus asuntos? ¡Joder, Carver! Hace días que no pagas tu cuenta. Y así me lo agradeces. ¡Se acabó! Oye, no le cabrees, tío. Dicen que está loco. Hace tiempo, tal vez. Pero eso ya pasó. ¿Verdad, Carver? Sí, es una vieja historia. ¡Eh, camarero! Pome un tequila sunrise, ¿quieres? ¿Sabes, Grandullón? Pareces de esos tipos que saben manejársela solo. Y tú pareces de esas chicas a las que me gustaría manejar. ¡Vaya! Eres un fresco. ¿Fresco? Yo diría que estoy calentito. Espero que no te enfríes antes de tiempo. Eso depende de lo que ofrezcas. Y ofrezco un crucero a medianoche. Reúnete conmigo en el muelle. Si te apuntas. A esa hora debería estar en la cama, pero me apunto. No me hagas esperar. Las cosas se están poniendo interesantes. Espera un momento, señor. Debo hacerle unas preguntas. Tranquilos, amigos. No voy a conducir. ¡Oh, oh! No deberíais haber hecho eso. Creo que está despertando. No sabes dónde te has metido. No soy el rebelde que buscas, amigo. No soy tu amigo, imbécil. La chica, Kate. Sabemos que trabaja para los rebeldes. ¿Qué hacías con ella? ¿Qué hacía? Más quisiera yo hacer algo, pero me habéis jodido la cita. No te creo, mentiroso. ¿Me oyes? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? A ver si se entretienen un rato. Cabrones, hijos de... Es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Desde el sitio donde se entretienen un rato. No. Jorge, va. Cuando se entretiene una parolación masada. ¡Suscríbete! 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 ¡Acabaré contigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí que he visto a por él! ¡Ya es nuestro! ¡Acabaré contigo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy muerto. ¡Toma posiciones! ¡Acabaré contigo! ¿Tienes miedo, eh? ¡Acabemos con esto! ¡Buscad por la zona! ¡Acabad con esto! ¡Sal y deja que te veamos! ¿Está ahí? ¿Quieres más, eh? ¿Tenemos un hombre? ¡Tenemos cara fantasma! ¡Eres hombre muerto! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No! 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 ¿Quién anda? ¡Ya es nuestro! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabad con el... Tomar posiciones... ¡Tienes malas, eh! ¡Vocas por lazones! ¡Eres un remuerzo! ¡Vamos, tío! ¡Te mataré, perro sarnoso! ¡Cobarde, sal y lucha! ¡Bien! ¿Quieres más, eh? ¿Quieres más? ¡Chúpate esto! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Está! ¡Acabaré! ¡Mierda! ¡Me mataré, perro sarnoso! ¡Sé que estás ahí fuera, amore! ¡Eres más! ¡Chúpate esto! ¡Ya te veo! ¡Tú te lo has buscado! ¡Joder, un momento! Ahora sí que he visto algo. ¡Acabad con él! ¡Lo! ¡Tú te Leones! ¡Ay, uy! Sí, sí, sí! ¡Ah! Aquí me mataré, perro sarnoso. 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 Aquí me mataré, perro sarnoso.